Me han preguntado sobre las alas de morestiálago, ¿cómo las podemos eliminar? Por lo menos vamos a fortalecerlas, ¿ok? Porque yo también tengo mi aletita, así que todo el mundo tranquilo, quieto, que aquí no estamos para ser fisiculturistas, sino para tener una fortaleza, un balance en este cuerpo. Empezamos con el primero. Va a colocar la mano izquierda detrás en su espalda y esta otra la va a colocar detrás de su cabeza. Y ese codo va al frente y usted lo va a llevar con mucha calma hacia atrás, hacia el plano y lo va a hacer cuatro veces. Mantengo esa postura, llevando ese hombro, mira, mira, abajo. Tres. Y cuatro. Vamos al otro lado. Y vamos, mira, guardo esta, mantengo esa postura, llevo esta a la parte de atrás, mantengo esa postura, ¿verdad? Y de ahí saco el codo. Míralo aquí. Uno. Bien suavecito. Tres. Tres. Cuatro. Si puedo yo. ¿Puedes tú? Aquí no hay prisa. Vamos suavecito, bajando, 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 bajando. Dale. Mira, casi como si te fueras a zambullín. Bien mínimo el movimiento. Me voy a ir de ladito para que lo puedas observar bien. Tengo la base pegadita. Y voy al frente, doblo rodillas y llevo atrás. ¡Pam! Ahí trabajamos las cabezas, las tres cabezas esas del tríceps. Vamos a hacerlo. Y lo llevo. Como si me fuera... ¡Uh! Míralo ahí. Como si yo me fuera a tirar. Aquí mantengo la postura, ¿verdad? Y subo. Como si me tomaran una foto. Ahí. Mantengo la contracción. Aquí. Aprieto. Y llevo. ¡Uh! Sí, señorita. ¿Cuántos llevamos, Kuki? Cuatro. Creo que ya hay. Vamos a hacer tres más solamente porque él dijo que son cinco. Y de esto realmente usted puede hacer tres sed de ocho. Yo lo llevo al cansancio. Dale, vamos para el otro. Siempre te voy a recordar que tú vas a tu paso. Yo te puedo decir tres sed de ocho y si tú puedes hacer tres sed de veinte, lo haces. Pero si puedes hacer tres sed de tres es, mira, uva. Si puedes hacer uno y uno y uno, maravilloso. Dale que voy a ti. Voy. Vamos al otro. Y hacemos, mire, la machetazo. Llevo aquí. Déjame ver si está a noventa. Ahí, ahí. 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 Dale. Al lado de la oreja. Y de ahí lo sube. Bien derechito. Dos. Tres. Cuatro. Ah. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Parece que no mojan, pero empapan y eso que no hay nada en las manitas. Y. Uno. Hazlo conmigo. Dos. Tres. Mantenga esa postura. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. La ciencia es que usted mantenga ese codo mirando hacia el lado y que usted lleve, haga esa amplitud cuando estira, esté triste, para que después vaya a su posición original. Esta es la otra postura, va aquí, ya va aquí. Lleva esos hombros hacia abajo y va como que a dar un empujoncito hacia adentro. Ok, ese es el tercero, vamos, este es el cuarto, aprieto, pero no llego a la cadera, aprieto, seis, siete, ocho, abajo. Lo llevo como abajo, hago esa contracción hacia adentro para que este que está por aquí, esta cabecita, trabaje también. Dale. Esta vez, mira, 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 mira qué cosa tan sencilla. Llevo las manos un poquitito aquí encima. Y la llevo un poquitito más arriba del hombro. Ese es el dos. Suave. Tres. Míralo aquí. Pégalo, pégalo mejor. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Lo pegas más para que estés un poquitito más consciente y lo llevas fuera del plano del hombro. Pum, pum, aquí. Siempre debes recordar que el codo va besando hacia atrás. Importante eso. Trabajar de forma correcta. ¿Cuánto llevamos, Kuki? ¿Está el cuarto? Yo siempre ando perdida. Claro, aquí. Doblo rodillas. Aquí pienso a besito. Subo. Empujo. Y aplaudo. Voy aquí. Doblo rodillas. Y voy doblando poco a poco. Importante el codo. Siempre mirando hacia atrás. Y voy aquí. Hago el empujoncito, que es la contracción. Y boom. Y hago unos cuantitos de esos. Vamos ahora a estirarnos un poquito. Y vamos a estirar bien chévere. Cruzamos y ayudamos, ¿verdad? Con la otra mano. Nos acomodamos. Ese cuerpo debe estar bien derechito. ¿Ok? Hace un conteo de ocho. Se supone que sea hasta de 30 segundos, ¿verdad? Pero la gente con esa prisa que tiene, usted se supone en su casa, lo haga. Yo lo hago el conteo de ocho, así es la mente y como que logro tener esos 30 segundos. Bien aquí. Uf. Sí. Cuatro. Ay, María, y el día está espectacularmente bello. Y felicidades a toda esa gente espectacular que está haciendo el trabajo. Me encanta escucharlos, leerlos. Todos esos mensajes espectaculares. Aquí vamos. Acá atrás. Ah. Doblo rodillas. Abro más la base. Y... Mírame el cuello. Baja un poquito más la cabeza, un chispitito. ¿Ahí? Ahí. No, 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 no. Ahí, sí. Ah. Ah. Con mucha calmita. Ah. Ah. Ay, María, se siente divino. Un aplauso para mí y un aplauso para ti, que lo hiciste. Ah. Ah. Mmm. Ah.